Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en un nuevo programa de videojuegos Antes que nada, si estoy con la imagen de la webcam es porque me he quedado sin batería en la cámara grande Y no puedo grabar si no se me tira el tiempo encima y hay muchísima información que dar Y porque soy muy tonto y no he cargado la cámara, así que mires de disculpas Ya sabéis, primer enlace en la descripción para participar en el sorteo de Instagaming Y sobre todo, muchísimas gracias a todos por estar ahí, suscribirse, darle a la campanita, es importante gente Importante por noticias como esta, tenemos nueva información sobre Playstation 5 Y el nuevo mando, una nueva patente que estáis viendo en pantalla ahora mismo Desvela el juego con control dividido ¿Qué significa esto Prieto? Pues varios jugadores podrán controlar un juego para un jugador con varios mandos Cada uno de ellos encargándose de las funciones de los distintos botones del mando Esta patente de DualShock 5 pretende presentar una nueva funcionalidad El juego con control dividido El documento registrado en mayo de 2018 y publicado este diciembre vía Let's Go Digital Sugiere que un título para un solo jugador pueda convertirse en multijugador gracias a esta función El juego con control dividido, creo que lo dice bastante claro Va a permitir dividir las distintas funciones del DualShock 5 Por ejemplo, un jugador podrá dedicarse al movimiento del personaje controlando los sticks Y otro se encargará de apuntar y disparar usando los castillos del pad Mientras que un tercero puede saltar e interactuar con el escenario usando los botones frontales La patente explica que hasta 4 jugadores en modo local o online a través de la nube podrán usar esta función Un jugador principal designará que botones se comparten entre que jugadores El documento también menciona una evolución del SharePlay de PS4 Donde los jugadores podrán compartir totalmente el mando para que otros usuarios jueguen Por supuesto, como en todas las patentes, hay que coger esta información con pincitas Aunque Sony haya registrado esta funcionalidad, no quiere decir que se vaya a presentar en el producto final Asimismo, en la imagen, como veis, aparece un mando con un diseño similar al DualShock 3 Que tampoco es representativo del aspecto del mando de PS5 Lo que sabemos del mando de PS5, ¿vale? Mark Cerny, arquitecto de la próxima consola, desveló hace unos meses Algunas funcionalidades y características del mando Prometiendo una evolución considerable Una batería de mayor capacidad Se cargará con un USB tipo C Y los sticks serán más grandes La innovación vendrá de parte de los gatillos y la vibración Los botones L2 y R2 tendrán force feedback Es decir, serán capaces de representar Cómo se tensa la cuerda de un arco O cómo apretemos el pedal de un título de conducción Y la otra tecnología novedosa sería la vibración háptica Un sistema de vibración Que nos permita apreciar texturas con la vibración del controlador La verdad es que tiene muy buena pinta Muchísimas gracias por estar ahí y seguimos informando Y atentos todos porque imaginan Cómo sería el diseño final del nuevo mando DualShock 5 Esta noticia pues tiene que ver con todos los detalles Todos los rumores, todas las filtraciones De que se han sucedido del mando inalámbrico de Sony Ya han empezado a surgir los primeros mockups Y diseños artísticos de este hipotético DualShock 5 Es normal, durante el anuncio de PlayStation 5 Pues se confirmó también el diseño y la construcción De un nuevo mando que llegaría junto a la consola a finales de 2020 El mando inalámbrico sin nombre final Sería un dispositivo con tecnología háptica Como ya sabemos conexión USB Type-C Y algún detalle más como una batería y autonomía mayor Sin embargo, pese a la aparición de patentes Como el anterior, como el vídeo anterior Su diseño final sigue siendo un misterio Y posiblemente lo sea hasta el anuncio definitivo de la consola Sin embargo, artistas y diseñadores de Let's Go Digital Web que filtró el diseño de kit de desarrollo Que se confirmó como auténtico Han querido ofrecer su versión del gadget Que millones de jugadores les gustaría tener en sus manos Sin duda alguna, pueden tener información privilegiada Ya que en principio ellos tienen los kits de desarrollo Ahí lo dejo El diseño recoge las declaraciones de Mark Cerny Arquitecto y diseñador del hardware de PlayStation 5 Así como los detalles y filtraciones surgidas alrededor de patentes Que se han ido descubriendo en los últimos meses Hay que destacar que se trata de un mock-up Bastante arriesgado Con una ergonomía clásica dentro de los patrones de Sony Manteniendo la distribución de los mandos De lo que vienen siendo las palas Y los joysticks marca de la casa Aunque algo un poquito más grandes Incorporan cambios sustanciales en las proporciones E incluso añadiendo la rumoreada pantalla de bajo consumo Para los mensajes y redes sociales Una idea que dotaría al mando de un aspecto futurista y de alta tecnología Según explicó Mark Cerny El nuevo mando al que se llama de forma provisional DualShock 5 Aún no tiene etiqueta oficial Está pensado para ofrecerle a los jugadores una mayor sensibilidad A la hora de abordar los juegos Los gatillos R2 y L2 Dos de los botones más criticados por los usuarios de Playstation 4 Tendrán ahora resistencia Esta especie de Ford feedback Nos permitirá por ejemplo sentir Por lo que yo os he explicado antes Como un arco se tensa en nuestros dedos Incluso la posibilidad de comprobar como un pedal en el juego de conducción Vibra En cuestión Permitirnos experimentar De una forma más veraz La idea de que No se nos enca... Por ejemplo Pues todos los movimientos que veamos en pantalla Pero lo más novedoso de este mando Es la denominada retroalimentación háptica Una revolucionaria tecnología Que permitirá a los jugadores sentir distintas texturas Y sensaciones Solo con tocar la superficie del mando Aunque el mando está en manos De pocos estudios Jim Ryan Director ejecutivo de Sony Ha confirmado lo mucho que le gusta Considerándolo un salto enorme con respecto a la actual Citando en concreto la demostración Con Gran Turismo 5 En la que el jugador siente distintos tipos de terreno Y asfalto a través del mando Gracias a la citada vibración háptica Así que opinad como siempre Dejad a tope vuestro like Y nos vemos en la siguiente Seguimos informando Y atentos todos Horario Y donde ver el directo De State of Play Que sucede hoy 10 de diciembre A las 3 de la tarde Hora española O sea dentro de nada Lo que se traduce a las 8 de la mañana De Ciudad de México O las 11 de la mañana Horas en Argentina ¿No? El streaming Podrá verse habitualmente A través de Twitch Os dejo los enlaces O en el canal de YouTube De la propia Playstation Incluso en el canal español De Playstation Se podrá seguir todo esto Comentaros Que Playstation Presentará hoy Sus novedades En este State of Play Un streaming Que tendrá una duración De unos 20 minutos aproximadamente Y en la que Se revelarán nuevos títulos Y datos Sobre los proyectos En los que Sony Se encuentra trabajando actualmente Los rumores Sobre lo que vamos a ver En este evento Son muy amplios Pero todo indica Que viviremos El anuncio oficial De Resident Evil 3 Remake Que conoceremos La fecha de lanzamiento De Ghost of Tsushima Y que se anunciarán Nuevos proyectos Desconocidos En este momento También está confirmado Que no habrá datos Sobre Playstation 5 Lo que habrá Seguir esperando Para tener más datos De la nueva generación Quizás en ese evento Que ya tanto se ha hablado De febrero ¿No? Como siempre os he dicho Aquí en el canal Se había filtrado Así que En los links Que tenéis En la fuente En la descripción Ahí lo tenéis Todo clarito Muchas gracias Seguimos informando Que hay más información Importante Y la que viene Tiene mucha tela Y mucha vibra Y atentos todos Porque Final Fantasy 7 Remake Será exclusivo De Playstation 4 Durante solo Un año Square Enix Ha actualizado La carátula De Final Fantasy 7 Remake Indicando Que la exclusividad Con las consolas Playstation Terminará En marzo Del año 2021 Square Enix Pues bueno Básicamente Ha sacudido Esta madrugada Internet Con una carátula De Final Fantasy 7 Remake Actualizada En la que se confirma Que la exclusividad Del juego En Playstation 4 Será de un año Y que podría llegar A otras consolas E incluso A ordenadores A partir De marzo Del año 2021 Tal y como podéis ver En el nuevo logotipo Que aparece en la parte inferior Derecha de la carátula Final Fantasy 7 Remake Será un juego exclusivo De Playstation Hasta el 3 de marzo De 2021 En este logo Sony también Nos invita a jugar Primero en Playstation 4 Para no tener que esperar Al menos un año Hasta un eventual lanzamiento De Final Fantasy 7 Remake En consolas Xbox O incluso En ordenadores Final Fantasy 7 Remake Como ya sabéis Es una reconversión gráfica Que cambiará Como percibimos La historia Yo pude probar La demo En la Madrid Games Week Y os puedo decir Que funciona Y que se ve Espectacular ¿No? Además Durante las últimas semanas Square Enix Nos está dando Nueva y jugosa Información del juego Como nuevos detalles De su combate Las armas Las invocaciones Una portada Reversible en Europa Y Norteamérica Para que escojamos La que más nos guste Y además Indica Que ya sabéis Que este es un juego Episódico Que el episodio 2 Ya está en marcha Final Fantasy 7 Remake Pues es un juego Episódico Y Tetsuya Nomura Indica Que la segunda parte Ya está en marcha Que declaró Que ya habían empezado El trabajo Del siguiente episodio Y confía Que en que jugar A este título Haciendo referencia A la primera parte Ampliará Nuestras expectativas Igual que el mundo Se expande más allá De Midgard Así que Bueno Veremos que es lo que ocurre Hasta donde llega Ese episodio Como siempre Y bueno Muchísimas gracias A todos por estar ahí Seguimos informando Chao Y como se rehumoreó Y se confirmó Bayonetta y Bankies Llegarán juntos A PS4 y Xbox One El 18 de febrero Esto es una auténtica pasada Sega ha confirmado Lo que era Un rumor Ya casi confirmado El lanzamiento De estos dos clásicos Remasterizados De Platinum Games Una recopilación Que contará Con mejoras Y una edición especial En formato físico Sega Lo ha hecho De forma oficial De hecho Tenemos hasta el precio 18 de febrero Por De 2020 A One Y PS4 Por 39,99 euros Con mejoras gráficas Resolución 4K Y 60 frames En consolas Como PS4 Pro Y One X El título Ha sido presentado Con un espectacular trailer Y ha detallado Los primeros datos De su versión En formato físico En forma de Steelbook Una recopilación Que celebra El décimo aniversario De dos clásicos Y es que Son dos joyas Son dos auténticas joyas Por lo tanto Sega ha confirmado De más Que si reservamos El videojuego En formato digital A través de la Playstation Store Obtendremos Dos temas especiales Digitales Para Playstation 4 Y bueno Es como La pequeña exclusividad Que tiene Play No aquí No por decir Alguna forma Pero bueno Que básicamente Es lo mismo Es lo mismo Son Es una auténtica notición Desde luego Son dos auténticos Jugazos Bankies fue El juego Infravalorado De la anterior generación Y os Toda la gente Que no haya jugado Va a flipar En colores Con este juego Lo prometo Muchas gracias Por estar ahí Y seguimos informando Hasta la próxima Chao Subscribe Motherfucker AAAAAAAA